En el contexto de la concentración de la selección argentina para afrontar los desafíos ante Uruguay y Brasil en las eliminatorias sudamericanas, surgió un intercambio ameno entre dos campeones del mundo, Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul. La chispa que encendió esta interacción fue el peculiar atuendo y nuevo estilo de Rodrigo de Paul, generando una divertida respuesta por parte de Otamendi que no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los fanáticos se sumaron al humor. Rodrigo de Paul, jugador del Atlético Madrid, decidió adoptar una combinación llamativa para su vestimenta, una remera y un pantalón con un toque rústico, complementados con su reciente cambio de imagen al teñirse el pelo de rubio platino. La imagen fue compartida por de Paul en su cuenta de Instagram, generando una variedad de comentarios y reacciones. La broma de Nicolás Otamendi fue ingeniosa y perspicaz, ya que asoció el nuevo look de de Paul con el personaje de El Marginal interpretado por Nicolás Furtado. En tono de humor, Otamendi escribió, sí, Diosito. Dibuje, maestro. Esta comparación desató risas entre los seguidores de ambos jugadores, quienes expresaron sus comentarios de manera jocosa, destacando similitudes y bromeando sobre la elección de De Paul en su vestimenta. Las respuestas de los fans reflejaron el buen ambiente y camaradería dentro de la selección argentina. Comentarios como, es igual, hasta a De Paul le afectó la crotera, no se salva nadie, anda a dormir gordito, ya es tarde, y no sabía que en mi armario tengo ropa de De Paul. Estoy en la onda, demostraron la capacidad de los seguidores para participar en la diversión. A pesar de las bromas y el tono distendido en las redes sociales, queda claro que la concentración y enfoque de los jugadores en los desafíos deportivos no se ven comprometidos. Este intercambio lúdico no solo resalta el buen ánimo y la relación positiva en el equipo argentino, sino también la habilidad de los jugadores para tomar con humor los comentarios y críticas relacionados con su apariencia. La selección argentina se encuentra en plena preparación para enfrentar a equipos de alto nivel en las eliminatorias, y la ligereza en las redes sociales forma parte del equilibrio necesario entre la presión del deporte profesional y la camaradería en el vestuario. Este episodio, lejos de afectar la seriedad de los compromisos deportivos, añade un toque de humor y humanidad al ambiente competitivo, recordando que, más allá de la competencia, los jugadores comparten momentos de compañerismo y diversión.